Chavales, tengo un hype enorme, no me creo que vaya a estar en un vídeo de MrBeast MrBestia, ay Vamos a hacer lo siguiente, chat Tenemos que hacer una recapitulación de todos los vídeos que tenga MrBeast de retos con otros youtubers, ¿vale? Retos youtubers Pre-pa-ra-ción Vamos a empezar poniendo mi vídeo favorito, ¿vale? Que es el de Jeff Privado y que además es con otros youtubers Vale, chicos, ¿qué hemos aprendido de este vídeo? Hay que estar focus ¿Cómo se consigue estar focus? De manera legal, sin drogas Café De momento, tenemos esto Estamos jodidos Pegamento Vale, perfecto ¿Qué más? Báter Hostias Cague Bueno, ¿qué nos ha quedado claro, chicos? Después de todo lo que hemos estudiado Que no sea un reto físico, por favor, yo solo digo eso Tanto yo como Sprint e Ibai estamos jodidos Adiós No